y busquen un equipo de mujeres de ahí pero que no hayan puros hombres como que ya ves que es puro supuestamente el arresto con mujeres y hombres llegaron a presentarse y la chiclín la alejandra la norma y la mona bueno entonces mucho gusto gracias por recibirnos y por allá le esperamos por ya nos vemos cuando se nos lleve gracias y la plaga le canta así estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así despierta luna y despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió que linda está la mañana bien que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos vio levántate de mañana mira que ya amaneció felicidades para usted y para su hermano feliz cumpleaños a tokaya tokaya porque ella cumple en enero y yo también no hay nada como sacar tu cumpleaños para decir el 5 enero cumplir a como en febrero no importa lo que es el otro día no sea burla pobre no te acaso que va a la conchón jajaja feliz y pegar vos no es a julio con una gran chonga ya veo a julio con una gran chonga quiere darte la te quiere darte la sorpresa y el papá como a robar ayer con la gran frente celeste es que me veo por el reflejo del teléfono es que me veo por el reflejo del teléfono yo me ando estaba pero me ando estaba gusto que ahorita me gustó su colonia y se mira bien bien original y bien tranquilo limpia si eso no más en todo lado ahí viene mire la parrilla de la paz y le pregunté sobre lo para poner así el hielo puede hacer ok o sea que así poner el sticker ahí que dice pionero y todo el suelo pues si necesitamos polarizados la marca y este y si queremos hacer como una pancarta también la imprime porque eso que es mental lo que se pega vinil entonces si lo puede hacer pero 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 no hay imprenta o si imprenta no 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 o sea él va a un lugar de lo el lo va a diseñar pero lo va a sacar claro y su mamá trabaja como tipo cocinera pero es propio o en un lugar la fuimos a buscar en su lado en su lado que va a venir el carro o sea que ustedes hay de que dijo usted cuando la vio ahí usted o sea usted no sabía que ella estaba en el canal ah 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 a todo el mundo le daba y usted miraba los videos desde hace tiempo cuando la neyeli andaba en el río chiquita y el gavistillo y chugas solo era cabeza esa bicha loca a hablar la gabi no habló usted las perritas y nos habló las perritas y nos habló nosotros como la fuimos a buscar nos dejamos saludos ahí con su nieta que bisnieta la niña a nieta con ella dejamos saludos bueno entonces cuando vio a ellos el dios que han nacido en una prieta por dios dice que usted cuando cuando estaba pequeña ya se la llevaba de aquel lado de guachapán el centro de guachapán entonces es más fresco verdad ok si así no contaba de que ustedes se llevaba se la llevaba ella feliz y sin insegurado de los papás cuando se le va a hacer ahora que la dios y le devuelve el favor ella la llevaba a guachapán ya no de la calle ya ni quiso pasar porque no aguanta por él usted cuántos años tiene y ya que ni a 50 llegado ya no fue tu amor tu amor diablo pasado papá siempre a los ancianos gracias te van a pasar llevando la diaria quizás estaba viendo vídeo viejo quizás la abuela su abuela su abuela su abuela su abuela su abuela pues la abuela que vive pero porque ella solo de la barra pasa solo que la barra aquí los barrenos son allá solo poniendo de mar a los barrenos también el que está yo se le dio salen usted vivía bien adyana me refiero más que todo por la venta que tiene solo de pasar a la calle ahí hasta la tienda está a farmacia está al punto de